Está con nosotros Fernando Balducci, está con nosotros Paula Galigani. Ellos son arqueólogos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿De dónde nacieron ustedes, Paula? En Álvarez, un pueblo que queda muy cerca de Rosario. Y yo en Santa Teresa, un pueblo también muy cerca de Rosario, y cerca de Álvarez. Se conocieron en la Facultad de Rosario, ¿no? En la Facultad, exacto. ¿Y cómo llegan ustedes, por ejemplo, a fundar, a conocer la Fundación Arqueológica del Litoral? Fer? La Fundación Arqueológica del Litoral viene apoyando la arqueología hace más de 20 años en Santa Fe. Y han estado otros arqueólogos antes que nosotros. Y justamente esos arqueólogos que estuvieron antes de nosotros, formamos parte de esos equipos. Y así fue como conocimos a la Fundación y a las chicas que nos integraron a la familia de la Fundación. Paula, ¿qué trabajos se hacen? O sea, desde ustedes, yo los veo profesionales jóvenes en relación a lo que, bueno, si uno se imagina un arqueólogo o una persona grande, son sumamente jóvenes. Digo, ¿cómo trabajan ustedes dentro de Fundarc haciendo las excavaciones y demás? Y en las diferentes etapas que conlleva un trabajo arqueológico. Primero vamos al sitio. Si nos informa alguien que encontró algún material en su casa o en algún lugar cercano, nosotros nos llegamos. A partir de ahí planteamos una excavación. Estamos en tiempo que sea necesario recuperando esos materiales. Luego en el laboratorio se realiza todo el análisis específico de cada material. Si es cerámica, si es hueso, si es lítico, en qué tipo de material es. Y luego toda la información que podemos obtener a partir de eso, la publicamos ya sea en congresos, en revistas científicas y también en talleres o en situaciones de divulgación, en talleres en las escuelas o con la comunidad. Fer, en algún momento yo sé que el último recuerdo que tengo hace varios años es que habían descubierto un, era como un cementerio indígena, ¿no? Cerca de la zona de Santo Tomé, pero también, bueno, obviamente que en el tiempo avanzaron los trabajos. ¿Qué otras cosas se fueron descubriendo en este último tiempo? ¿En Santo Tomé en particular? ¿Santo Tomé o toda la región? La región es muy rica en sitios arqueológicos, lo que le comentaba antes a Karina. Principalmente en la zona del río Paraná. Toda la zona de islas está llena de sitios arqueológicos. Si bien se supone que hay en el sector centro y oeste de la provincia, donde más se trabaja son en la zona de islas, y además de en Santo Tomé, que es un sitio muy importante, de hecho tiene un museo arqueológico, que se inauguró hace, en el 2013 creo, que es un museo de sitios, o sea que está junto al sitio arqueológico, a escasos metros. Nosotros trabajamos particularmente en la zona de Coronda, y toda la laguna Coronda y esos sectores, donde hace 10 años se encontró un sitio importante, que es el sitio Familia Primón, que lo venimos trabajando hace bastante tiempo, y últimamente empezamos a trabajar en la zona de Esperanza, en lo que es la confluencia del Arroyo Curulú y el Río Salado. Director, tenemos fotografías como para que ellos nos vayan contando qué estamos graficando en imágenes. Bueno, Fer, Paula, cuéntanos qué vemos. Bueno, ahí lo que estamos viendo es el trabajo que realizamos en el laboratorio, en el equipo actualmente somos seis personas, siete, perdón, y bueno, en estas fotografías estamos en el campo, en un sitio que se llama Campo Servi, en la ciudad de Coronda, que queda enfrente de la laguna, digamos. Entonces ahí, como vieron, estábamos en una lancha para poder acceder mejor al sitio. Estuvimos haciendo pozos de sondeos, como se ven en esas fotografías, que es la primera etapa del trabajo de campo, hacer sondeos para ver en qué lugares aparece mayor concentración de material arqueológico para luego poder plantear una excavación. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Es cerámica. Son fragmentos de cerámica que vamos recuperando en las excavaciones. El primero que se veía era lo que se llama Cabecita del Oro, que era un apéndice o un morfo que generalmente los pueblos originarios decoraban, hacían sus vasijas, y generalmente lo que hacían eran, como la palabra lo dice, sodomorfo, con forma de animales. Y el más representado o uno de los más representados eran el loro. ¿El loro? El loro, sí. También se encuentran carpinchos, algún felino como el jaguareté, pero generalmente en todo lo que es el río Paraná, lo que más se encuentra son cabecitas del oro, que se llama a esa forma que vimos en el principio. Ese es el sitio de Familia Primón, donde te comentaba que habíamos estado. Ahí se ve la concentración de material en una de las cuadrículas. Esa es cerámica. Tratamos de dejarlas expuestas, ver cómo están dispuestas, y después se levanta, por niveles artificiales que nosotros vamos excavando. Qué trabajo minucioso. Qué trabajo tan cuidadoso, porque cuando ustedes empiezan a excavar de la superficie, es decir, cómo saben entre qué niveles, y aparte tienen que ir sacando todo de a poquito, con pinceles. Cómo es el trabajo en campo de un arqueólogo. Cualquiera de los dos que me quiera contar. Cómo es un día de trabajo ahí, tratando de desenterrar lo que encontremos. Lo más importante es lo que vos decías, esto de la minuciosidad. Porque cuando uno excava un sitio arqueológico, es la única oportunidad que tenés de verlo prístino, por así decirlo, porque después se destruye. Toda la contextualidad de esos artefactos, de esos elementos, es la única chance que tenés. Entonces, lo importante es mapear y registrar todo por fotografías, dibujando, tomando medidas, y ser muy minucioso. Eso creo que es como la clave al momento del trabajo de campo. Porque un tema interesante es que, si bien el objeto en sí que sacamos, sea una cerámica o un hueso, es importante en sí. Lo que a nosotros más nos interesa es el contexto de donde salió ese material. Por eso a lo mejor a veces encontramos gente que viene y dice, mira, encontré esto, y si bien es esto, lo que sea, es importante. ¿Dónde lo encontraste? El dónde, el cómo, en qué posición, en qué parte de la estratigrafía del suelo. Eso es tan o más importante que el objeto en sí. No nos interesa tanto el objeto, sino el contexto donde se encuentra. Porque ustedes obtienen datos de todo el contexto. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo que encuentres un pedazo de cerámica asociado a un entierro humano, en donde podría estar obrando como algo ritual, a que lo encuentres cerca de un fogón, o cerca de restos de arqueofauna, o sea, restos de animales, en donde ya eso es un contexto más doméstico. Y de acuerdo al estrato de tierra, ustedes saben la antigüedad, o más o menos en qué momento se desarrolló. Eso, claro. Chicos, para ir definiendo algunas cosas, para que en casa mi abuela pueda comprender un poco, ¿qué es un sitio arqueológico? ¿Cualquiera puede detectar un sitio arqueológico o hay que estudiar la carrera? Hay que ser un profesional. ¿Qué es un sitio arqueológico? ¿En el patio de mi casa puedo tener un sitio arqueológico? Sí, en el patio de tu casa podés tener un sitio arqueológico. Y si bien por ahí hay varias definiciones y no estamos totalmente de acuerdo en cuánto material tenés que tener o cómo tiene que estar ese material. ¿Hay disenso en conceptos? Sí, sí, hay un poco de disenso. A veces uno piensa que es un solo sitio y tenés varios sitios en un mismo espacio. Hay un poco de disenso, pero cualquiera puede tener en su casa un sitio arqueológico, como vos decís, y que haya material en superficie también es un sitio arqueológico muchas veces. No necesariamente tenés que tener algo enterrado o un material entero, divino, ni que sea algo monumental, que bueno, acá en Santa Fe no vamos a encontrar arqueología monumental, como pirámides o estructuras, pero que vos encuentres cerámica en el patio de tu casa puede llegar a ser un sitio. Pero generalmente es todo subterráneo. Porque estamos hablando de hechos que tienen muchos años y con el paso del tiempo generalmente quedan debajo de la tierra. Sí, generalmente sí, pero depende también la zona en la que estés trabajando. Exacto. La zona de isla es una cosa, la costa es una cosa, más hacia el interior de la provincia es otra cosa. Claro. Quizás podés encontrar un sitio fechado en a lo mejor mil años que está en superficie y otro que está enterrado 50 centímetros y tiene 500. Claro, puede ser que lo socavó el río a lo mejor. Exacto. Acá la dinámica del Paraná es increíble y cómo va cambiando año a año el paisaje. Aparte, los procesos eólicos y flumbiares. Cómo se deposita, se redeposita material, se lava material, vuelve. Las ruinas de Santa Fe la vieja es un sitio arqueológico, ¿no? Sí, exacto. Sí, uno de los sitios arqueológicos de la provincia. De la provincia de Santa Fe. Más importante. Claro, claro. De momentos históricos. Exactamente, para que la gente vaya viendo el nivel de sitios arqueológicos que podemos tener en territorio de Santa Fe. Sí, y después tenés muchos otros que no son tan visibles, que son prehistóricos, muchos más antiguos, en donde, como te decía antes, no vas a ver estructuras de vivienda ni nada de eso, porque, bueno, obviamente acá la ausencia de rocas y de fuentes de aprovisionamiento hace que las viviendas hayan sido construidas de otros materiales como madera, cueros. Entonces eso no se preserva y lo que vos ves no son estructuras monumentales. No, porque se desintegra todo. Claro, ves materiales en superficie o en estratigrafía, pero mucho menos visible. Cari. Chicos, una pregunta más general. ¿Cuál es el aporte concreto que le aporta la arqueología, por ejemplo, a la humanidad? Hace poco se descubrió una ciudad en China con una ciudad de gigantes en la provincia de Shandong con hombres que medían casi dos metros de hace 5.000 años atrás, que era muy inusual para aquel entonces. ¿Cuál es el aporte que todos estos descubrimientos que se van haciendo a lo largo y ancho del mundo con respecto a la arqueología le aporta, por ejemplo, a la cotidianeidad o a la actualidad? Qué difícil la pregunta. Es que ya hablarlo de nivel mundial me parece un tema muy amplio. Sí. Depende el sitio y depende qué parte de la arqueología estemos hablando, de qué estudio. Sí. A mí lo que me interesa es, más que nada, en la parte de América, lo que deja de manifiesto que antes de la llegada de Colón, acá había gente. Sí. Mucho antes de la llegada de Colón. Sí, sí, sí. Miles de años antes de Colón, acá había gente viviendo, desarrollada, con sus formas culturales, con sus costumbres, con sus creencias, con su desarrollo tecnológico y que es lo que es más importante, que estaba adaptada a vivir en los ambientes que le tocaba vivir. Sí. Seguramente estamos atravesados por una idea que se llama el evolucionismo. Sí. Que siempre se creyó o se cree que estar civilizado es tener una cafetera, un, sí, no sé, un televisor. Sí, sí. Y no, eso no es estar desarrollado o evolucionado. Hay diferentes formas de civilización. A mí me parece que mientras vos estés adaptado a tu ambiente, te desarrolles, vivas y seas feliz, ya eso te tiene que dejar más que contento. O sea que acá había gente que estaba feliz y que vivía bien. Sí, no sabemos si estaba feliz, pero bueno, sí, se desarrolló, vivió muchos años. Es probable. En cuanto a la arqueología, ¿es más importante encontrar restos fósiles o encontrar restos de cerámicos, de estructuras? ¿Qué aporta más? O ambos. Es que en realidad la fosilización es un proceso que le ocurre a todos esos materiales en ciertos suelos, en ciertos ambientes y con mucha cantidad de tiempo, digamos, en el que estuvo enterrado. Entonces, de ahí deriva lo fósil. Tiene más bien que ver con la antigüedad y con estos procesos. A lo mejor, Karina, se refería a lo que son los huesos humanos de animales y cerámicos. Claro, sí, sí, huesos humanos o cosas artificiales. O sea, no, en realidad todo aporta de igual manera. De todos podés obtener información. De acuerdo al estudio que quieras realizar. Si bien cada uno tiene sus intereses de la arqueología, no tenemos que olvidar que lo que respondemos son preguntas antropológicas sobre esas sociedades. O sea que no podés perder la generalidad de lo que estás estudiando. Si bien te puede gustar más estudiar fauna, cerámica, instrumentos líticos, hay como varias especializaciones. Claro. Pero al final lo que tenés que responder es la forma de vida de esa gente. Sí. Cómo vivían, cómo se adaptaban al ambiente, cómo se desarrollaban en el mismo. ¿Qué se puede saber entonces de Santa Fe, Fernando? ¿Cómo se vivía en Santa Fe antes de la llegada de Colón? En la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Qué se pudo descubrir? Nosotros hablamos de lo que se llaman grupos cazadores-recolectores y pescadores. Ajá. O sea, estaban adaptados, generalmente por esto que te digo, a la llanura del Paraná, principalmente, o a un otro río como el río Salado o el Carcaraña, quizás. Y justamente vivían con ese tipo de recursos. O sea, vivían de la caza y de la pesca fundamentalmente y seguramente se complementaban su subsistencia con algún resto vegetal de alguna planta autóctona que en ese momento había. Lo que es más complicado de estudiar es las creencias. Porque como no hay registro escrito, es difícil saber. Sabemos que por algunas comunidades que todavía persisten en la actualidad, como la comunidad Coronda, en la ciudad de Coronda, que tenían una vinculación muy fuerte con lo que era la naturaleza. El agua, las islas. Probablemente el sol, la luna. No había otra cosa, chicos, tampoco, en aquel momento. Claro, pero podían tener, rendir culto a lo mejor a algo en particular que lo tuviesen graficado y no. O sea, podían encontrar amuletos o ese tipo de cosas. Sí, sí, es que seguramente los haya y quizás estos apéndices que nosotros vemos como simples formas de animales quizás tengan que ver con algún culto, ¿no? Con la cantidad de basura que generamos hoy en el mundo, yo creo que los arqueólogos del futuro se van a volver locos. Hay gente, hay arqueólogos que hacen estudios de la basura en la actualidad. En Estados Unidos, por lo menos. De la actualidad. En la actualidad. Van a tu casa, te revisan la basura y sacan sus conclusiones. ¿Para qué razón o por qué razón? Para saber cómo vivís. Claro. Para saber cómo es la basura y qué no consumís. ¿Fautas del rinfo? Cuánto de rinfo. Lo que te refuso, hablábamos antes de salir al aire con Fernando, con los chicos, es que cuando se hace una obra importante como por ejemplo Un puente u otro tipo de obra importante, que además de un impacto ambiental, que se piensa en la superficie, ¿no? Habría que hacer un impacto, me decías el nombre, impacto arqueológico, ¿no? Impacto arqueológico. Porque uno genera semejante estructura, un puente, Santa Fe, Santo Tomé, por ejemplo, ¿no? Hay un estudio de impacto ambiental en esta obra. Pero, ¿por qué no hacer un estudio de impacto arqueológico? Para ver qué hay debajo de la tierra, en Santa Tomé, en Santa Fe e incluso en el río. Sí, a nosotros nos parece rarísimo en este país, pero en muchísimos, inclusive, no sé, en Grecia, en esos países en donde la arqueología es mucho más visible, es totalmente obligatorio y separan las obras, si debajo hay materiales arqueológicos. ¿Es un tema económico? Y a lo mejor lo que puede suceder es que tengan la sensación de que si se encuentra algo arqueológico se va a parar una obra y para nada eso es así. Se extrae lo que se puede utilizar. El arqueólogo que esté en el momento extraerá la información que tenga que extraer y después seguirán haciendo la obra tranquilamente, igual que en una casa, eso es lo mismo. Chicos, ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista profesional que haya fundaciones como Fundark, por ejemplo, que les dé trabajo, que se inquiete por estas cosas? ¿Cómo lo ven en lo personal? Para nosotros en particular es vital. La verdad que el apoyo de la Fundación en nuestra disciplina y en nuestro trabajo en particular es vital porque nos ayuda en las campañas, en idas a congresos, en hacer estudios específicos, como por ejemplo hay una foto ahí que vimos que estamos en un microscopio electrónico que queda allá en el centro de Coniceta en Rosario. Y la Fundación también nos apoya en eso. O sea, todo lo que querramos hacer, la verdad que las chicas de la Fundación siempre han estado presentes y para nosotros es fundamental porque de otra manera sería muchísimo más complicado poder hacerlo. Casi imposible, diría. Esa es una pregunta que también se me ocurría. ¿Cómo está la tecnología en nuestro país para ustedes, para desarrollar justamente su trabajo? Porque deben necesitar un montón de elementos que obviamente el mundo avanza, la tecnología avanza y cada vez debe haber elementos más específicos para estudiar justamente todo. Sí, en ese sentido hay un crecimiento en los últimos años a nivel país de ingreso de tecnología nueva, sobre todo para datar con carbono 14, los restos. El tema son los fondos. Y los costos. Y los costos. Claro, ese es el problema. La tecnología está y cada vez se pone más a punto. Es todo importado, entonces hay que pagarlo. Sí. Hay algunos estudios que sí, todavía sigue siendo necesario enviarlos a otros países. Y hay muchos que tenemos que mandar afuera y está en dólares y bueno, es caro. Como profesionales argentinos y como profesionales santafesinos, ¿se proyectan con un futuro acá en la provincia o piensan que se van a tener que ir? Cuéntenos. No, a mí me encantaría quedarme. No, no tengo en mente irme a ningún lado. Quisiera quedarme acá porque me interesa. La arqueología de acá de la zona me encanta y me gusta vivir en Argentina. No me veo en otro lugar. Pero bueno. Igual, sí, uno nunca sabe qué le va a deparar. No es tan... Porque tienen profesiones, han elegido carreras que, bueno, convengamos que uno es un abogado, un contador, es algo un poquito más difícil, más raro. Raro, somos los raros. Sí, bueno, cuando es chico se piensa trabajando en las pirámides de Egipto. Y con los dinosaurios. Con los dinosaurios. Eso les quería preguntar yo, ¿qué les motivó a cada uno el hecho de estudiar arqueología? Que como dice, no es algo tan atípico. Sí, no sé, yo quizás, no sé si es suerte o qué, pero es de chica, me encanta. Por ahí no entendía bien lo que era, porque hoy me encuentro con que la arqueología es otra cosa diferente, pero siempre me encantó esto de estudiar el pasado, de las pirámides, o sea, imaginaba cómo Hollywood nos presenta a los arqueólogos como Lara Croft. Sí, sí. Pero siempre me gustó. Y después, bueno, obviamente fui entendiendo un poco más cómo era hacer arqueología en Argentina y sobre todo acá en Santa Fe. O sea, ¿desde siempre te gustó de chiquita? Desde siempre, sí. En mi caso en particular, yo siempre amé a los dinosaurios, desde chiquito. Supongo que has visto Jurassic Park. Mil veces. Yo también, mil veces. Y habrás ido a Paraná cuando estuvo Tecnópolis. No, no fui. ¿No fuiste? No fui. Ahí estaban vivos, en Paraná. ¿Vivos? Sí, vivos. Al menos yo vi que se movían. No, pero, y nada que ver, empecé a estudiar Ingeniería en Sistema, hice cinco años. Y bueno, no, no. Sí. No. Y un día me encontré estudiando Antropología. Y la verdad que desde ese día, no te digo que encontré la plenitud de la felicidad, pero al menos encontré lo que me gusta profesionalmente. Igual Dark tiene algo previsto para ustedes en el próximo tiempo. ¿Tienen previstos trabajos diagramados ya? Sí. Sí, sí, sí. La idea es, la próxima salida de campo va a ser en Esperanza. Sí. Estamos viendo qué pasa con esto del agua, si baja o no baja el nivel. Porque, bueno, el lugar donde estamos trabajando ahora, que es en la desembocadura del Arroyo Cululú, en el Río Salado, el campo está bastante colmado de agua. Así que, bueno, dependemos un poco del clima. Pero esa es una de las próximas salidas que ya está programada. Íbamos a ir. Programada, sí. Varias veces ya. Varias veces y el río siempre nos ha jugado una mala pasada. No quiere bajar y no quiere bajar. Bueno, ojalá que baje y descubran más cosas. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias Fer. Qué lindo que se hayan venido. Para nosotros es un privilegio que estos dos profesionales santafesinos hayan venido desde Rosario hasta acá. Bueno, gracias a Fundar también por colaborar con este viaje. Y Fer, decimos. Dejanos agradecer a las municipalidades de los lugares a los que vamos porque nos han tratado siempre bien, tanto la de Esperanza como la de Coronda, como la de Sauce Viejo. Y especialmente a la comunidad Corondá, a su cacique Claudio Ñáñez, que él nos avala y nos apoya en estos estudios, que para nosotros es fundamental. Qué bueno. Y saludamos al resto de los chicos del Grupo de Investigaciones Arqueológicas del Nordeste. Los otros cinco que faltan, digamos. Y especialmente a una de ellas, a Julieta Sartori, que fue madre la semana pasada. Así que le mandamos un beso a ella y a Juan y a Catalina. Felicidades. O sea, es que teníamos el teléfono de ella y después me avisan, dice, no, no la llamé porque está por parir. Y justamente se dio ese detalle. Fue el jueves. No, miércoles. Ah, miércoles. El miércoles pasado fue madre. ¿Y no era el día del arqueólogo? No, no, el jueves. El día del antropólogo. No, es que tampoco nos ponemos de acuerdo en eso. Otro tema. Era el día del antropólogo. Antropólogo, arqueólogo. Sí, pero también hay dos días seguidos. Hay una grieta ahí, por lo que digo. Hay una grieta, sí. Chicos, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.